¿Hacerte este tipo de trabajo? Sí, van varias entregas ya del tanque. Pienso que estoy totalmente seguro que el problema de la basura en cinco o seis meses, cuando ya ese camión se establezca, los municipios también han ido colaborando mucho, independientemente de cómo están organizando mejor su basura y también ya estaremos pasando por la comunidad y con la junta de vecinos, porque a la hora que venga ese camión nuevo, tendremos un nuevo ingrediente y es que va a haber que clasificar lo que es el camión. Es la basura. Cada progreso trae sus inconvenientes. Entonces, sé que verán algunos conflictos. A lo primero, porque quizá la comunidad, no todos, están adaptados a un sistema de un camión compactador, donde usted no puede estar echando desechos sólidos, palos y cosas así. Y estaremos trabajando con las comunidades, tendrán quizá personas de otros lugares para dar lo que son esas capacitaciones. Al igual que las personas que trabajan en el camión, han ido ya cogiendo algunas capacitaciones cuando vinieron ahí donde Chilo. Y es importante la capacitación, porque aunque el camión es nuevo, debemos cuidarlo mucho más para tener siempre lo que es un buen servicio. Ya yo le decía al alcalde en una ocasión, lo que es el camión que tenemos, cuando vayamos a armar el esquema, vamos a decir posible entonces preparar ese camión que esté listo para que una vez a la semana, ese camión entonces pase por los lugares donde yo sepa que dejaron algunos ramos, algunas cosas, alguna basura que no es tan alta para echar en el compactador, pues ese día sea seleccionado para que el camión pequeño que tenemos, que sí va a aguantar ese tipo de trabajo sin problema, porque va a trabajar prácticamente un día o dos a la semana, entonces que sean retirados esos desechos sólidos que no serán introducidos en el camión compactador. Nelson, hemos venido mirando que tú vienes desempeñando un trabajo por la comunidad, ganaste la regiduría y sigue haciendo ese trabajo gratuitamente por el pueblo, ¿cómo te sientes? Sí, es como te digo, soy prácticamente, me siento bien, soy prácticamente regidor de una junta distrital pequeña, es como si tú te vienes haciendo un trabajo sin fines de lucro, quizás algunos dirán, por ahí está cobrando, pero esto es pequeño y ya todo el mundo es político y sabe cómo es la situación realmente de una candidatura a regidor, nos motivamos porque siempre hemos estado luchando, luchando para que las cosas se hagan bien y bueno, vamos a probar de adentro, aunque te digo la verdad, después que uno está de adentro, las cosas se ven diferentes cuando uno está de afuera, porque uno se emociona y quiere hacer muchas cosas, pero cuando usted se asiente en la mesa, dice bueno, pero esto es lo que hay, entonces, ajustándonos a eso, a los buen trabajadores, bueno, el día de hoy vamos a realizar la distribución de tanques para la recolección de desechos sólidos, ya tenemos alrededor de unos 100 tanques más que vamos a distribuir en todo el distrito para facilitarles la recolección y la copilación de los desechos a los municipios en cada lugar, estos tanques vienen a facilitar eso, la recolección de basura, la postura en el camión y ya con esta ha sido como cuatro entregas de tanques, gracias a Dios, van alrededor de 800 tanques que hemos distribuido en lo que va en nuestra gestión y tenemos unos 100 tanques más con Dios mediante. Ok, pero vemos que ha disminuido, que ha mejorado también el servicio, alcalde, está aquí. Sí, gracias a Dios, aquí desde que llegamos al servicio, una de las cosas que hemos puesto énfasis en mejorar es el servicio de la recolección de basura, desde que llegamos, tenemos un camión viejo que nos daña cada rato, entonces nosotros procedemos a arreglar inmediatamente, pero también les tengo una gran noticia que en este mes, al final del mes, ya tendremos un camión nuevo, un camión compactador, cero kilómetros, 2022, marca Isus, que viene a impactar positivamente en la recogida, la recolección de desechos sólidos, porque ya que podemos pasar más de dos veces a la semana por cada comunidad, actualmente pasamos una sola vez, y por eso que si el camión se nos daña lo arreglamos, porque si no buscamos uno alquilado o rentado, y no detenemos la recolección de desechos sólidos para no interrumpir el calendario, y que no hayan vendedero improvisado por el día de la calle. Este camión viene, ya va a haber menos cúmulos dentro de los tanques, porque si pasamos dos veces por una comunidad, entonces eso va a disminuir. Hay mucho dengue, teníamos un operativo contra el dengue la semana pasada, se efectuó de forma efectiva, gracias a la salud pública, y a la Junta de Vecinos también, que se integraron de una forma, mire, el magistrado, en Sabaneta de Yásica, tiene que existir enganado por esa Junta de Vecinos que tiene, porque son gente que se, sin esperar nada a cambio, se intentan a trabajar por la comunidad. ¿Tiene usted en un calendario lo que es la Junta de Distrital para lo que es este servicio, que también viene a mejorar ese camión? Actualmente tenemos un calendario. Cuando ven el camión, vamos a ver qué capacidad en un día. Primero tenemos que probar la capacidad que tiene de recolectar la basura, y de ahí, esa primera semana, entonces, elaboraremos un calendario, dependiendo de la capacidad que tiene el camión. Por ejemplo, si empezamos el islabón y recogemos hasta Villa Ramitoma, ya sabemos que lo vamos a anotar y hacer un calendario de acuerdo a las capacidades que tiene el camión en su cama.